ay dale pa llama nega los rangos son mío coño que tal gente de youtube bueno hoy les traigo un pvp contra jicano me lo canto ahí en los comentarios de un vídeo que subiré en el pp se puso bueno eran como dos macros juntas la verdad pegamos todo rojo los dos y espero lo vean completo en la descripción dejó su canal para que vayan a apoyarlo chau 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 ¡Suscríbete al canal!